que es suyo, los pares en este y los impares en este, o sea, no podéis soltaros, es mejor que vayáis despacio, no podéis soltaros, pero tenéis que intentar ganarle al otro equipo. El tren, el tren, el trencito en el centro, todos juntos y alrededor de la pista y tenéis que ganarle al equipo contrario, si os soltáis perdéis, tenéis que ir juntos. No, tú eres impar, entonces alrededor de tu medio campo y lo otro alrededor, alrededor es por fuera de los conos y vosotros por fuera, saliendo por aquí, saliendo por el centro, da igual, por aquí o por allí y entrando por el centro del otro lado, gana cuando entre el último del tren, todos juntos, listos, ¿lo entendéis? En los dos últimos grupos, en ninguna grupal lo han hecho bien, o sea, lo han hecho fatal. No hay dos sin tres, será eso. ¿Vale? ¿Neguro? Parece que la droga afecta, ¿eh? Esto está muy mal, ¿eh? ¡Tren! ¡Tren, tren, tren! ¡Tren! 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 Esto ya fue suenso. Aquello no ha llegado a tu compañero, ¿eh? Es que no, es que no se me ha ido a tiempo de encercer. ¡Trenoso! Se han soltado los dos, ¿eh? Ay, Dios mío, ya me he equivocado. No, no hay una, ¿eh? Volvéis y sentaros cada uno en vuestro sitio. Donde estabais por pareja, sentaros. Vamos a ver. A Tomás, Tomás no ha llegado a coger el tren. ¿Y quiénes no lo han dejado? No, 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 no os han dejado, si la cuestión es que tus compañeros se han ido, y vosotros igual, habéis ido corriendo y el tren iba cada vagón por donde le daba la gana. Es que no, tenéis que pensar que es un juego de equipo, todos juntos, y por eso os sentáis, os sentáis. No hay puntos. No hay puntos, y decimos la palabra... Aro. Suéltate y acércalo. Suéltate y acércalo, suéltate y acércalo. ¿Se lo puede? ¿Es para acercar a esta ceta? Claro. Eso se puede, ya no se... Pero ponlo más lejos, que si no, no te da tiempo. No pasa nada, eso no pasa nada. No, pero eh... No podéis soltaros. Alejar un poco la pija. Paramos, 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 paramos. Por favor, todos los aros y las estafetas a su sitio y los aros allí. La cuestión no es a ver quién hace más trampas. Si no, la próxima vez quitamos los puntos, eh. Volver a vuestro sitio, aquí, vuelva, vuelve. Eh, 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 la estafeta aquí. Vamos a ver, los aros allí. No es... Que no es que os acerquéis la estafeta. Que por mucho que acerquéis la estafeta, es que la tengáis a la altura. Que por mucho que acerquéis la estafeta, no pasáis los aros. Que estáis ahí, vaya. Aquí lo que es pensar cero. Cada uno a su sitio. Venga, poneros por pareja. Vamos a pasar varios aros, eh. ¿Eh? Ahora no se cambia marcador. ¡Vamos aquí! No se cambia marcador. No se cambia marcador. ¡Vamos! No se cambia marcador. No se cambia marcador. No se cambia marcador. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué no es justo? No, si ya no hay punto, sí. ¿Sí? Ha llegado, ha llegado. Todo el rato sigue habiendo puntos. Venga, vamos. Venga, vamos. ¿De 35 más 5, cuántos son? Vale, he llorado. ¡Hostia! 35 más 5, 40. Pero hay 45. ¿Y 5 de quién? Ah, vale. Perfecto, perfecto. ¡Hostia! Vamos a ver. Yo tengo un hijo que se llama Dani. ¡Tren! 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 Creo que algunos vagones del par se han soltado No, María No te acuerdas Bien, han ganado impares Empate a 45 Volvemos al sitio donde estaba ahí Volvemos al sitio donde estaba ahí Volvemos al sitio donde estaba ahí No, no avanzáis Os quedáis donde estabais Ahora decimos Silencio ¡Caballo! Jejejejejejejejejejej Venga, ir poniendo. Ahora no se cambia quién ha ganado. ¿Quién hemos dicho que ha ganado? Está ahí la cosa. Yo no me ha quedado claro. Es que os digo una cosa. No nos ha quedado claro. Entonces vamos a solucionarlo. Repetimos. Vamos a solucionarlo. Todos nos ponemos en el centro. Enfrentados. Uno a otro. Todos nos ponemos en el centro. Enfrentados cara a cara. Enfrentados cara a cara y un poco más de separación. Así, un pasito. Así, un pasito. Así. Un poco más para atrás. Bien. Entonces ahora nos lo jugamos a par impar. Y en función de el que gana es el que escapa. Y el que pierde pilla. Y es a un solo par impar. ¿Eh? ¿A piedra o papel tijera? ¿Cómo? Sí. Perdón. A piedra, papel, tijera. Pero es como si... ¿Qué gana? ¿Eh? ¿Eh? Perdón. Perdón. Que hacemos lo mismo que en par impar. Corremos hacia un lado o hacia otro. Pero es en función de que el que gane o que pierda de piedra, papel, tijera. ¿Vale? El que gana huye. El que pierde pilla. Preparados. ¿Eh? Preparados. Quieto. Preparados. ¡Ya! 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 Bien. Ahora, volvemos al sitio donde estaba ahí quien ha ganado. ¡Eh! Levantad la mano quien ha ganado de cada lado. Una mano Vamos a ver En el lado derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y en el lado izquierdo 3 y 3, 6, 7 y 8 Gana el lado izquierdo 5 puntos 5, 5 5, solo 5 5 Por favor El marcador ese Ponerlo bien Parar Parar Volver a vuestros sitios Os seréis penalizados Volver a vuestros sitios Os seréis penalizados Volver a vuestros sitios Jesús, a las menos 5 No a las menos 8 Uno más, uno más Volver a vuestros sitios Sí, a vuestros sitios Venga, volver a vuestros sitios Volver a vuestros sitios ¡Venga! ¡Sentaros ya! ¡Sentaros ya! ¡Tren! Esto se dio cada uno. ¡Por! ¡No! 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 ¡A ver, a ver. Han ganado otra vez lo que… ¡No! ¡No! Bueno, bueno, eh... Se ha puesto la última, sí, Verónica, se ha puesto la última. Pero se ha separado mi cadena por eso, porque se me ha quitado el... Eh, 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 una cosa... Oye, os digo una cosa, prácticamente, estratégicamente lo veo bestial. Le daría cinco puntos más. Estratégicamente me ha parecido bestial. Venga, Jesús ya te puede ir. Alguien que desenchufe esto aquí, vámonos.